38 sucedió en Naím. Un tal Jesús. Lucas 7,11-17. Naím es una pequeña ciudad situada a 15 kilómetros de Nazaret, en las faldas del Monte Gavial y custodiada de cerca por la altura del Monte Tabor. Su nombre significa bonita. Actualmente, una pequeña iglesia franciscana recuerda el paso de Jesús por esta aldea. No solo lloraban al difunto sus vecinos y parientes. También acudían las plamideras, que tenían por profesión llorar a los muertos e incluso recibían dinero por hacerlo. Los israelitas expresaban su dolor ante la muerte con distintos gestos. Se rasgaban los vestidos, se dejaban sueltos los cabellos, se daban golpes de pecho, se echaban ceniza en la cabeza. Desde que se tenía noticia de la muerte de alguien hasta el entierro del cadáver, que solía hacerse ocho horas después del fallecimiento, se lloraba al muerto con un llanto ritual a menudo escandaloso. El velorio y el entierro lo acompañaban generalmente tañedores de flauta. Los familiares varones cargaban el cadáver en un féretro o en parihuelas, precedidos por las mujeres. Las planideras lloraban, gritando o cantando las lamentaciones, que casi siempre comenzaban con un nai. Aún después del entierro, estos lamentos se repetían a lo largo de siete días, tiempo que duraba el duelo en Israel. Nain en tiempos de Jesús se refiere a una ciudad mencionada en el Nuevo Testamento de la Biblia, específicamente en el Evangelio de Lucas. Se cree que estaba ubicada en la región de Galilea, en lo que hoy es el Israel moderno. La historia de Jesús curando al hijo de una viuda en Nain se considera un evento significativo en los evangelios. Este milagro, que involucra a Jesús devolviendo a la vida a un joven, demuestra su poder y compasión. Es importante tener en cuenta que la ubicación exacta de Nain aún es debatida por historiadores y arqueólogos. Si bien se han propuesto varias posibilidades, no se han encontrado pruebas arqueológicas definitivas para confirmar su ubicación exacta. Si estás interesado en aprender más sobre el relato bíblico de Nain, te recomiendo leer el pasaje relevante en el Evangelio de Lucas. Lucas 7, 11-17. ¿Quiénes eran las plañideras? Las plañideras eran mujeres que se contrataban para llorar y expresar dolor en los funerales en la antigüedad. Su papel era principalmente ceremonial y se consideraba una parte importante de las tradiciones funerarias en muchas culturas, incluyendo la antigua Grecia, Roma y el mundo judío. Funciones de las plañideras. Expresar el dolor. Las plañideras se contrataban para expresar el dolor y la pena por la muerte de un ser querido. Sus lamentos, cantos fúnebres y gestos teatrales ayudaban a crear un ambiente de duelo y a honrar al difunto. Acompañar a la familia. Las plañideras también servían como un apoyo emocional para la familia en duelo, especialmente para las mujeres que no podían expresar públicamente su dolor. Proveer un ritual. La presencia de las plañideras en los funerales proporcionaba un ritual específico que ayudaba a la comunidad a lidiar con la muerte y a dar sentido al proceso de duelo. Características de las plañideras. Profesionales. Las plañideras eran profesionales que se especializaban en expresar el dolor y en llevar a cabo los rituales funerarios. Mujeres. En la mayoría de las culturas antiguas, las plañideras eran mujeres, ya que se consideraba que las mujeres eran más sensibles y capaces de expresar el dolor de manera más efectiva. Conocedoras de la tradición, las plañideras estaban familiarizadas con las canciones funerarias, los gestos y los rituales específicos de la cultura. A veces remuneradas. En algunas culturas, las plañideras eran remuneradas por sus servicios, mientras que en otras, su participación era considerada un acto de solidaridad y apoyo a la familia. En la actualidad. Aunque la práctica de las plañideras ha disminuido en la mayoría de las culturas occidentales, aún se puede encontrar en algunas comunidades tradicionales o en eventos específicos, como en algunos países de América Latina. En resumen, las plañideras eran mujeres que desempeñaban un papel importante en las tradiciones funerarias antiguas, ayudando a expresar el dolor, a apoyar a la familia en duelo y a proporcionar un ritual específico para la muerte. ¿Cómo se comparaban las plañideras con otros roles femeninos en la sociedad antigua? Las plañideras, aunque desempeñaban un papel importante en las ceremonias fúnebres, tenían una posición social diferente a la de otros roles femeninos en las sociedades antiguas. Para entender mejor su lugar, es importante analizar otros roles femeninos comunes. Esposas barra diagonal madres, eran el pilar de la familia, responsables del hogar, la crianza de los hijos y la gestión de la economía doméstica. Su papel era fundamental, pero limitado al ámbito privado. Sacerdotesas, en algunas culturas, algunas mujeres tenían roles religiosos importantes, como la interpretación de los oráculos o la realización de rituales. Su poder se limitaba al ámbito religioso. Prostitutas, existían en muchas sociedades antiguas, con roles controvertidos. Eran consideradas una clase social aparte, a menudo marginadas y estigmatizadas. Artesanas barra diagonal comerciantes, algunas mujeres se dedicaban a la artesanía o al comercio, pero su libertad económica y social era limitada en comparación con los hombres. Comparando con las plañideras. Papel específico, las plañideras tenían un papel muy específico y temporal, relacionado con la muerte. Su trabajo no era permanente ni se consideraba parte de la estructura social general. Reconocimiento social, aunque respetadas por su habilidad para expresar el dolor, las plañideras no tenían la misma autoridad social que las esposas barra diagonal madres o las sacerdotisas. Libertad limitada, al igual que otros roles femeninos, las plañideras tenían una libertad limitada. Aunque podían expresar emociones públicamente, su papel seguía siendo una expresión del dolor de la familia, no una muestra de su propia independencia. Marginalidad, aunque no eran estigmatizadas como las prostitutas, las plañideras estaban en los márgenes de la sociedad, su papel ligado a la muerte y a las ceremonias fúnebres. En resumen, las plañideras eran un ejemplo de cómo las mujeres en las sociedades antiguas podían participar en la vida pública, pero con roles específicos y con una libertad limitada. Su papel, aunque importante, no les otorgaba la misma posición social que otros roles femeninos. ¿Cómo se representaban las plañideras en el arte o la literatura de la época? Las plañideras, por su papel en las ceremonias fúnebres, dejaron huella en el arte y la literatura de la época, aunque no siempre de forma explícita. Aquí te presento algunos ejemplos. Arte. Cerámica griega. En la cerámica griega, especialmente en las vasijas funerarias, se representan escenas de lamentos funerarios. Aunque no siempre se distingue claramente el papel de las plañideras, la presencia de mujeres expresando dolor y realizando gestos de duelo es evidente. Esculturas romanas. En algunos relieves y esculturas romanas se pueden encontrar representaciones de mujeres en duelo, algunas de las cuales podrían ser plañideras. Se les representa con gestos exagerados de dolor, rasgando sus vestimentas o golpeándose el pecho. Arte egipcio. En el arte egipcio, las escenas funerarias también muestran mujeres expresando dolor, pero no está claro si se trataba de plañideras profesionales o de familiares del difunto. Literatura. Homero. En la Ilíada y la Odisea de Homero, se describen los lamentos funerarios de mujeres, pero no siempre se especifica si son plañideras profesionales o familiares. Tragedia griega. En las tragedias griegas, como las de Sófocles o Eurípides, se representan escenas de lamentos funerarios con gran dramatismo, pero no se menciona específicamente la presencia de plañideras. La Biblia. En la Biblia, se mencionan las mujeres que lloraban en los funerales, aunque no se especifica si se trataba de plañideras profesionales. Interpretación. Es importante tener en cuenta que las representaciones artísticas y literarias de la época no siempre se basan en la realidad. Las plañideras, aunque eran figuras comunes en las ceremonias fúnebres, no siempre fueron protagonistas centrales en las obras de arte o la literatura. En general, las plañideras se representaron como figuras que expresaban dolor y pena, pero su papel no siempre se distinguía claramente de otros roles femeninos en las ceremonias funerarias. Su presencia, sin embargo, se refleja en las representaciones del duelo y la muerte en el arte y la literatura de la época, dando testimonio de su importancia en las tradiciones funerarias. La buena noticia contada al pueblo de América Latina. Por María y José Ignacio López Vigil. Texto ampliado por Inteligencia Artificial. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en Internet es demim.es.tl.